¡Ahhh! ¡Los demás no se siguen igual! Bueno, la compa esta es lo siguiente, son flexiones un relojito empieza digamos de aquí el compa sigue el compañero, baja y sube los demás esperan, hago la flexión y espero arriba ¿listo? hasta que solamente quede uno, quede uno a la competencia chicos y el más posiciones que no fuimos papá ¡Vamos! bloqueados, bloqueados empezamos a ir hacia la derecha listo ¡Vamos! 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 ¡Cero uno! ¡Sube! ¡Ahhh! ¡Para largo! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy buen! ¡Muy bien! arriba la ventura la ventura hace orlo hace deslice hace deslice no seas tarde el brazo necesita por supuesto el brazo deslice la perción es demasiado completa para toda quien que apenas esta arrancando en el ejercicio que hay que la casa en la casa cualquier hora del dia es demasiado buena, muy buena entonces vamos a ir primero vamos con toda no se que esta cortando pero ya vamos por ahi uno o dos en el cuarto el campeón es bien es malo que te empuje no me de cuenta el empuje está vivo y vamos con la cara ve como que sale al culo jajaja vamos 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 arriba la cadera y va que pasa pues mi hijo es un campeón ahi de mano de caer ahi todo eso vamos mira como quiere verdad mire pierna la cadera mire yo le dije yo le puse el abdomen cuidado frente y ver a la mano que tiene la cadera mire la de la puesta vamos a hacer el domicilio caer caer cuesta aguantala pues . Aguanta un poco, mira como si es nuestro compañero, ¿listo? También es un proceso de psicología No lo pueden huir para abajo, les pueden caer en cualquier momento Si no hay gente que no se manipula para agua, están muriendo en vida ahí Acá de cuenta ¡Yow! ¡Ah! Y salió hablando siempre ¡Solo máquinas, señores! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Solo máquinas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A un juego, pues! ¡No me canto, muñejos tampoco se cree usted! ¡Aguanta la fuente hijo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos LUPES! ¡LUPES! ¡LUPES! ¡NEPY, MOBI BA! ¡Eso! ¡Tocan por el suelo, tocar suelo no vale! ¡NEPY! ¡Túba el suelo! ¡NEPY, TUBA! ¡Arriba, arriba! ¡Muy buena! Vean como tiemblan, yo sigo con cara que armónidos, más o menos trae 2 o 3 días. Vamos, heavy papi dupe. Ya vamos. Vájate más, vájate más duro. Cuidado pues tío, la cara pues tío. Vamos si epa, epa. Dale epa, epa, epa. No está suelo, no pasa nada o no vale. Voy sacando pues, epa, arriba, 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 arriba. Cáete, y no se cae pues. Digo, lo vean, pide el papi todo en la cara. Digo, lo vean, pide el papi todo en la cara. Dale, 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 dale. Bien, muy papi, bajamos en el pecho. Digo, no vale. Bájalo, bajamos, pide el papi con toda. Ahí cuando tú les mueves la máquina. Ay, ay, ay. Vamos, vamos tú. Vamos en el suelo, toca el suelo, no va. Ya sabemos que psicología, toca el suelo. En la escalera, vamos, vamos, en la escalera. Bien, 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 bien. Chao. Ay, qué bueno, con la suena. Va, 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 va. La ardilla, papá. Andela, vamos, 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 vamos. Excelente. En la escalera, en la escalera, va. En la escalera, va. En la escalera, arriba. En la escalera, arriba. Los calzones en el pecho, va. Los calzuelos en el pecho, va. Los calzuelos en el pecho. Súbela. Espera, 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 espera. The time there. Que te falta de péna cara. Espera, amigo. Ahí para allá. De lá, de lá. De lá. Vamos, 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 vamos. O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!